¡Hola! Yo soy Roshana, para el que no me conoce. Buenas tardes a todos. Y en el video de hoy estoy muy emocionada porque haremos Skincare on budget. Yo la verdad amo, amo mucho esta sección. Apenas llevo dos videos, pero quiero seguir haciéndolo. Así que si les gusta, por favor, comentenme y dieron un manito para arriba para seguir haciendo esta serie de videos. Si son nuevos en el canal y nunca han visto un video de esta categoría, les explico rápidamente. Básicamente lo que hacemos es ir a un establecimiento, supermercado, farmacia, tienda de Skincare o de Makeup con un presupuesto reducido. Mis dos primeros videos, mi presupuesto era de 50 dólares, pero en esta sección de México yo quise realmente que ustedes votaran y eligieran el presupuesto más conveniente del presupuesto que ustedes querían verme sufrir. Amores, ¿cómo andan? Estamos en el Walmart. No sé si me van a dejar grabar, me estoy escondiendo de la seguridad. Acabo de meter en la encuesta que hice en YouTube. ¿Cuánto era el presupuesto? Y el ganador fueron mil pesos con un 37% y de segundo quedó 500. Muchas de ustedes eligieron mil pesos. Yo en este video, como leen en el título, utilicé menos del presupuesto planeado o elegido por ustedes porque sentí que mil pesos en Walmart era demasiado, que con 500 pesos podíamos hacer una rutina y la verdad, así fue, lo logramos. Ok, aquí tenemos todo. Vamos a buscar primero un limpiador. El limpiador, miren este de acá, espuma facial limpiadora de la Neutrogena, que está muy cool, pero vamos a ver qué más conseguimos, que no sea nuestra primera opción. El primer producto que les voy a hablar es el limpiador. Este limpiador de POMS, aquí tiene una fórmula para piel sensible. Leí la tabla de ingredientes y la verdad me pareció bastante chévere. Dice que es suave y delicado para la piel y que no irrita. La verdad no sentí irritación, no sentí que la piel me la dejaba cartonada. Oh, por Dios, deja la cara tan suave que siento que tengo como jabón. O sea, ahorita siento la cara de... siento la cara como si tuviese jabón, pero no. Tiene la piel bastante suave, me quedaba como luminosa. Sí me gustó para mí. Este producto tiene un 10 y está en uno de mis favoritos de esta rutina. Me gustó muchísimo. Una de las cosas que me impresionó era que retiró muy bien el maquillaje. Lo probé con maquillaje como daily del día a día, una base, un corrector, una máscara y la verdad lo retiró muy bien. Pero lo puse a prueba con un MM Tutorial que hice, que tenía bastante glitter, máscara waterproof, que yo nunca utilizo waterproof y lo eliminó en su totalidad. De hecho, Nabil estaba acá conmigo y ella decía, no te lo va a quitar, no te lo va a quitar. Yo generalmente para hacer maquillaje hubiese utilizado una doble limpieza, es decir, hubiese utilizado un bálsamo o un desmaquillante y luego hubiese aplicado el limpiador, pero quería ponerlo así en la prueba máxima. Ok, ahorita me voy a desmaquillar, pero, o sea, a ver, ¿cómo trabaja con este maquillaje que tiene mucho glitter? Vamos a usar esto a ver qué onda. Yo sería un desmaquillante, pero quiero ver cómo trabaja este. Guau, sí me lo quitó, sí me lo quitó, sí siento un poquito de máscara de pestañas porque era waterproof, ¿saben qué? Yo no utilizo waterproof y guau, pero sí me quitó todo, menos un poquito el crayoncito aquí, sí voy a tener que darle con el cotonete, pero todo el glitter desapareció y no tuve que tallar así fuertemente, o sea, fue muy bien, me gustó bastante. Sí se siente jabonoso, de hecho, la primera vez que me estaba lavando el rostro decía como que yo creo que tengo, me quedó producto y me seguía poniendo agua y era que de verdad era jabonoso, pero al mismo tiempo lo dejaba muy suave, entonces había momentos en que no sabía que si era muy jabonoso y todavía tenía o si estaba demasiado suave, pero el punto es que sí me gustó, sí tiene esa textura jabonocita, por eso te recomiendo utilizar poca cantidad, no es necesario utilizar tanta cantidad, es bastante espesito y hace espuma, está muy, muy chévere porque hace espuma, no es como loción y al mismo tiempo te ayuda a retirar mayor las impurezas. Para mí tiene un 10 de 10, es un buen producto, a mí me gustó. Y era, era, era el producto al que le tenía menos expectativa a ese limpiador y creo que superó en su totalidad las expectativas. Ahora tenemos el tónico, no sé por dónde empezar esta historia. Aquí hay un toner, 162, yo creo que se puede armar con 500 la verdad, no, no voy a contar victoria, pero siento que sí se puede armar con 500, o sea, lo voy a intentar llevar a lo mínimo, ok, 500. Bueno, la verdad, Roshana Veracho, yo, yo estoy hablando por mí, no estoy hablando por la regla, por lo que dice internet, por lo que dice aquella beauty blogger, por lo que dice la dermatóloga, o sea, lo que a mí me gusta en mis rutinas de skin care es tener un tónico. Tonifica la piel, como el mismo producto se llama, tonifica la piel, ayuda, dependiendo los ingredientes a hidratar, a controlar la grasa, también ayuda a cerrar los poros, a nivelar el pH y lo más importante para mí es que prepara el rostro para que los productos que le apliquemos posteriores se absorban de mejor manera. Para mí el tónico es indispensable, pero la regla de una rutina de skin care es limpiar, hidratar y proteger. La verdad, la verdad, yo no podría, yo no puedo vivir sin un tónico, o sea, no puedo, estoy freaking out, pero para mí era indispensable. Entonces yo dije, bueno, voy a Walmart y consigo un agüita de rosas, que es lo más rápido, que es lo más conveniente, que chan, 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 rapidito, rapidito, pero no vi agua de rosas. Y en eso encontré este limpiador de acá, que era el de la eutrógena de alcohol free, pero no lo elegí porque este producto de acá ya yo lo utilicé en un 7 días de, que se los voy a dejar por acá arriba, y me parecía muy repetitivo utilizar un producto que ya conocía. A mí lo que me gusta de estos retos es como conocer nuevas fórmulas o productos que ya no haya mostrado en el canal, pues mostrarlo, y que mi contenido pues no sea repetitivo, así que esto lo descarté. Este limpiador de acá a mí me encanta para todo tipo de piel, inclusive sensible, ayuda muchísimo a hidratar la piel, deja la piel luminosa. Yo hice el reto de 7 capas de tónico como rutina de skin care nocturna, y me fue fantástico solo usando este, y cuesta 129 pesos, así que claramente hubiese entrado en el pollo. Sin embargo, me fui por otra opción de neutrógena. El problema es que, bueno, este es el pore refining toner de neutrógena. El problema con este producto era que aunque yo podía ver en el principio o en el frente del producto que tenía tanto ingredientes AHA y BHA, que son diferentes tipos de ácido que actúan de forma distinta en nuestra piel, yo no podía ver en sus ingredientes. Ya que tenía el cinto de seguridad, el sticker de seguridad, y una vez que lo arranqué se fue la mitad de los ingredientes, así que claramente no pude ver nada en el momento de comprarlo. Así que dije, no, me voy a arriesgar, vamos a ver qué hay. Tal vez los componentes de AHA y BHA sean bastante bajos, no son malos en los tónicos, y dije, bueno, vamos a probar. Luego tenemos este toner de acá, es de neutrógena. Yo hubiese preferido este de aquí, que entraba fácilmente en el budget, y lo recomiendo con los ojos cerrados para todo tipo de piel, sobre todo sensible y seca, porque no tiene alcohol, no tiene fragancia, es muy gentil. Es sumamente perfumado, sumamente perfumado, por gel de alineo para reducir poros, pero justamente por eso los ingredientes son tan agresivos, porque lo que hacen es secar el rostro, eliminar ese exceso de grasa. Este es ideal para una piel muy, muy, muy grasa, mixta, ni siquiera lo recomendaría. Me iría más con este de acá. Me voy a poner una cantidad mínima, o sea, un poquitito, solo para tener... Esto es como ponerse alcohol directamente al rostro, pero quiero ver cómo amanece mi piel mañana, porque por ningún lado te están diciendo que es para piel grasa, o sea, en ningún lado te indican... No estoy exagrando, me lo juro que huele demasiado fuerte. A ver, ven, huele esto de mi mano, o sea, y di en voz alta tu impresión, para que no digan que yo soy un exagerado. Sí, es como alcohol, si le paro. Como alcohol directo, ¿verdad? Mi primera impresión es el olor. El olor es tan fuerte como alcohol, como literalmente un bote de alcohol que te pones en las heridas, súper fuerte, tan fuerte, que aunque no lo llevaba al contorno de los ojos, el olor, el simple olor, hacía que el ojo me lloraba, o sentía esa sensación como de ardor, de... muy fuerte. No, está para los estapos, huele como a bebé con harto alcohol. ¿Verdad? Póntelo en la mano, prueba, póntelo en la mano. ¡Oye! Es muy líquido. Navile siempre. ¡Ay, no! Alcohol puro, no, 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 se pasa. Es alcohol puro, ¿verdad? Alcohol puro, es alcohol etílico, así que te pones para desinfectar. A eso huele, se los juro, por mi vida. Fuertemente, fuertemente. Viste de internet, y sí, tiene ácido láctico, ácido glicólico, ácido salicílico, perfume, alcohol, entre otros productos. Estos me parecieron bastante agresivos a la piel, por el simple hecho. Yo creo que si le quitara... El segundo componente es alcohol, que es bueno para una piel grasa, ¿no? Los tónicos para piel muy, muy, muy grasa o piel acnéica generalmente llevan alcohol. No los que yo recomiendo, no los que den mi preferencia, pero yo dije, bueno, el alcohol está bien, ácido glicólico he utilizado. Y la verdad, el ácido glicólico en mi piel funciona bastante bien. Ácido láctico igual, ácido salicílico no, porque es más para una piel mixta grasa. Pero bueno, yo seguí utilizándolo y debo confesar que tiene más pro, más contras que pro. Voy por los pro. Si no sentí que me resecó la piel, de hecho, lo dice en el producto, aunque el producto en ningún momento te indican para qué tipo de piel utiliza, no dice, dice que no te reseca la piel. Entonces, no me resecó la piel, es cierto. Por lo tanto, sentí que los poros se me disminuyeron un poco. La grasa de mi nariz desapareció por completo y eso en mi caso, pues no me gusta. A mí me gusta estar un poco más oleosa, pero en un caso de piel mixta de grasa, pues es un punto a favor. Ahora, los contras. El perfume, la cantidad de perfume es exorbitante. La cantidad de alcohol es demasiado alta. El pack en ningún momento te dice cómo utilizarlo en el sentido de que, por ejemplo, yo no utilizo ácido glicólico como tónico diariamente. Yo utilizo ácido glicólico dos, tres veces por semana. Al tener ácido salicílico, ácido glicólico, alcohol y todo este tipo de componentes debería por lo menos decir que está indicado para una piel grasa o mixta o por lo menos que no esté indicado para una piel sensible. En fin, para mí no fue una catástrofe, no voy a mentir, voy a decir, fue lo peor del mundo porque los ingredientes no me gustaron. No, porque mi piel no reaccionó de mala manera, no se enrojeció, no le ardió, no hubo picor, pero no tengo, no tuve una sensación cómoda en mi piel y eso que me secara además la piel, es decir, que me quitara todo el exceso de grasa, en mi caso no es lo que me gusta. Entonces, este para mí tiene un 4, no le doy menos porque la verdad no me hizo nada malo en la piel, pero no es un producto que yo recomiendo para piel seca, mixta o sensible. Únicamente para una piel muy grasa y siento que en el mercado hay muchas otras opciones que te pueden ayudar sin necesidad de ponerle tanto alcohol y perfume a tu rostro. Recuerden que el alcohol no es malo para la piel, es antiséptico y muchas veces ayuda a conservar los productos, entonces no estoy satanizando el alcohol, de hecho en mi ebook hay un capítulo que habla sobre los alcoholes de cadenas cortas, de cadenas largas y cómo actúan en la piel y todo eso les dejo el link a Tajo. También me dio oportunidad de comprar una crema tanto de día como una crema de noche. La verdad me fue súper bien a partir de este punto, me fue magnífico. Voy a empezar con la de día que es de L'Oreal y es la Revitalif. Grasita, grasita. A ver, necesito como una cremita. Ah, experto antiarrugas, crema humectante con colágeno, hidrata. Esta de acá. Ay, pero esta con ceramida. Esta es la mía, 100 pesos. 100 pesitos. Todavía, o sea, si consigo el protector solar, a buen precio me quedaría exacto la rutina en 500. O sea, que con mil pesos aquí puedan comprarse mascarilla, contorno de hoja. Miren, este es el que denme, o sea, que es este. Se ve medio raro. Este era mi opción realmente, pero se me dispara muchísimo el presupuesto. O sea, el de la Rocher en el spray y el de Vichico están 105, 150, 145. O sea, claramente hubiese sido como mucho mejor llevar ese que este. Pero cuesta 65, estamos haciendo el reto. Había agarrado esta crema, ¿verdad? Que es esta que está acá. Que cuesta 125. Pero la verdad, este protector solar a mí me parece, o sea, no sé, no. No, no sé, no lo leo chévere. La lista de ingredientes es demasiado extensa. Y prefiero llevarme mejor para el día esta cremita. Que tiene un SPF de 30 y está chévere. Tiene un SPF de 30 y también contiene retinol, que es un muy buen componente para combatir signos de envejecimiento, manchas, estrés oxidativo, oxidación en la piel, etcétera, etcétera. Ahora la crema, el envase es de vidrio, como bastante espesita. Miren que ni se cae. ¿Sí ven? Es bastante espesita. Hay que evitar el contorno de los ojos. Tiene una sensación rica, tiene un olor agradable. O sea, si tiene olor. Huele rico. Se siente muy chévere. Y la piel la está absorbiendo muy rápido. La verdad me gustó demasiado, demasiado. De hecho, no leí ninguno de sus componentes para no freaking out, sino que lo que hice fue probarla. Amo su textura. Amo su aroma, que es ligero, suavecito. Amo lo rico que se difumina en la piel. La sensación de, no sé, saludable que te deja en la piel. El que tiene un SPF de 30, podría tener una de 50. Eso me gustaría más. Pero me encanta. Me parece una muy buena opción. Va muy bien con el maquillaje. Durante el día te sientes hidratada, te sientes humectada. No espesada, pero al mismo tiempo no es como un gel. Es como una cremita. También tiene ese olor. Ay, ese olor de mamá, ese olor rico. Yo, por ejemplo, a lo largo de mis reviews, ustedes se han dado cuenta de que yo no utilizo mucho serum de L'Oreal o de estas marcas de farmacia, ni muchas cremitas de ellas, más que la hidroboose de neutrógena, que me gusta mucho. Y quise probar esta de acá, pero al mismo tiempo quiero explicar por qué no utilizo tanto esos productos. Esta crema de acá costó un alrededor de 200, 250 pesos. Se los voy a estar dando por acá. Y eso me costaría a mí, por 30 pesos más, me costaría un retinol de The Ordinary, que de verdad es un activo. O sea, no tiene como activo un ácido hialurónico, un ácido láctico, un ácido glicólico. O sea, un montón de... 22, ¿sí me entienden? Entonces, por eso es que yo no los utilizo tanto, pero la verdad no son malos productos. Esta crema de aquí a mí me encantó, me fascinó. Es una crema que sin duda seguiré usando. Me gustó mucho para preparar la piel para el maquillaje. Me gustó mucho la luminosidad que le dejaban en piel. No la dejaba oleosa, grasosa, en fin. Para mí tiene un 10 de 10. De verdad es una muy buena crema. Dice, de hecho, su página que a las dos semanas de uso puedes notar pequeños cambios en las finas líneas de expresión. Habría que utilizarla más tiempo. Recuerden que este es un video de primeras impresiones, algunos días utilizándola y todo eso. No es un 7 días de. Pero la verdad, para mí tiene un 10 de 10. Miren, conseguí la parte de Travel Side. Esta cremita, que es la crema C de Pong. Le digo que mi mamá la usa desde hace años. Así que esta va a ser la de mi cremita de noche. Luego por acá tengo esta de acá. Estas tipos de cosas que son como... Ay, ¿cómo diría yo? Los básicos de básico. Los que no tienen el componente de la temporada. Ácido hialurónico, retinol, con cha-cha, cha-cha-cha. No tiene el mejor empaque. Costó nada más como, no sé, 30 pesos. Es fantástica. La crema Pong la he visto en toda mi vida porque mi mamá la utiliza desde que yo soy muy pequeña. La he visto durante muchos, muchos años. Esta de acá, que es de Poms. La verdad, mi mamá usa Poms desde hace muchos años. Y mi mamá tiene la piel súper bonita para su edad. Esta llega a ser como que la puedes ver espesa, pero, ay, se siente tan rica. No recuerda mucho a mi mamá. Me encanta. Aparte, como el olor es tan familiar. Me recuerda a mi mamá. Me mantiene la piel humectada. Me gusta mucho la sensación que deja en mi piel. Me gusta utilizarla de noche porque no es una crema ligera. Es una crema un poco más pesada. Todavía esta de L'Oreal se absorbe un poco más rápido. Esta tarda un poco más. Es un salvavidas total. O sea, para cualquier tipo de piel, presupuesto. Es demasiado buena. Es demasiado hidratante. Se siente la piel increíble con ella. Pero me gusta mucho. Deja una sensación cómoda en mi piel. Al otro día me levanto y sigo teniendo mi piel. Hidratada, humectada. No la siento tirante. No la siento cartonada. No la siento grasosa. No. La siento como un balance. Y la verdad me gusta mucho. Es una crema que mucha gente pasa de ella. Pero no se deja tu piel como ella lo promete. Suave y terza. Así se ve el cambio en tu piel humectado. Y aparte, es un costo bastante, bastante accesible. Y a mucha gente como que la pelucea, por así decirlo, porque no tiene el empaque de la temporada y de estos componentes que les estoy diciendo de la temporada. Pero sí es una muy buena crema. Esta es la única que a mí me gusta de Poms. La rosadita no es mi favorita, pero esta de verdad me gusta bastante. Si yo hubiese combinado mi rutina un tónico hidratante junto a esta crema humectante o esta crema humectante, la verdad la historia hubiese sido otra. Estoy segura que hubiese tenido mejores beneficios. Pero inclusive que la combiné con este tónico que es bastante agresivo, la piel no respondió de mala manera. En líneas generales para mí esta rutina fue un 8 por el tónico. De resto, todos los demás productos tienen un 10. Fue un éxito. Ni siquiera la rutina de Sephora me dejó tan feliz, ni la de CBS me dejó tan feliz, ni rutinas de 7 días de me dejó tan feliz como estos productos de acá. Es una rutina simple, es una rutina sencilla, no es anti-edad más que por la cremita de día que tiene componentes anti-edad. Pero la verdad va a llevar a que tu piel esté saludable, flores y fabulosa con un presupuesto reducido. Yo cambiaría el tónico por el tónico hidratante y listo. Sobre todo con esta de acá, que aunque es un producto que yo no saque generalmente en videos, que yo no sea un producto del que hable constantemente. Es un producto que sé que es bueno, es un producto que recomiendo con los ojos cerrados. Y es un producto que sé que le va a ir bien a cualquier tipo de piel, poniendo poca cantidad, masajeando bastante bien, comprimiendo el producto para que penetre mejor. Te va a ir bien con este producto. Espero que les haya gustado. Recuerden que abajo está la cajita de comentarios. A mí me gusta mucho que esta sea una comunidad de opinión, donde todas podamos opinar. Y ustedes también me digan debajo, siempre poniendo cuál es su tipo de piel. Que si a estos productos les funcionaron, si no les funcionaron, algún tip que recomiendan su review. Eso va a ayudar a que no solo yo aprenda más y conozca cómo reaccionan estos productos de diferentes tipos de piel. Sino que más chicas se animen a probarlo o en caso tal a descartarlos de su rutina según el review de diferente chica. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, darle un hermanito para arriba, dejarme un comentario lleno de amor. Y nos vemos en el próximo video.